Y ya venimos mi gente, saludazo por ahí a mi compas Primo Núñez Podcast, Paisa Power Music en Relación Noventa, esto se llama El Rey de Oros, aquí con mis compas. Esta noche tengo ganas de darme una borrachera Hoy con mis compas yo quiero tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas que esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra quiso jugarme a la mala Quiso tumbar al Rey de Oros, dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chismes de cualquier huele a papacha Y andando ya bien borracho se me hincha la gana de llevarle serenata Le cantaré las canciones, mancornadora y la chacla y si salen tus hermanos Hasta yo le parto el alma Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al Rey de Oros, dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chismes de cualquier huele a papacha Y andando ya bien borracho se me hincha la gana de llevarle serenata Le cantaré las canciones, mancornadora y la chacla y me salen tus hermanos Hasta yo le parto el alma Al tubo, ahí quedo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video